Señores, vamos a continuar esta noche hablando en deportivos de béisbol infantil y esto se desarrolla en las academias que tiene Zona Deportiva en Galería Santo Domingo. Realmente es muy impresionante ver cómo estos niños de las academias cachorros mejoran en sus habilidades jugando a la pelota. Y uno de los hombres artífices de todo esto es Fernando Garay, que me acompaña esta noche acá en Deportivo. Bienvenido, Fernando. Realmente esta es ya tu casa para comentarnos de los proyectos que ellos tienen, los que han realizado y los que se vienen a mediano y largo plazo. Garay, comenzaría preguntándote, o más bien que nos refresques, ¿no? Lo que ha hecho Zona Deportiva en el béisbol infantil en los últimos meses. Un torneo relámpago donde participaron equipos de los departamentos y también los niños de la Academia Cachorros compartieron nada menos que con Leonardo Crawford que está buscando cómo llegar a Grandes Ligas. Bienvenido, Garay. Gracias, Justin. Bueno, nosotros estamos enfocados en el desarrollo de los más pequeños. Como lo comentaste hace un momento, hicimos el torneo Peewee con Masaya, Nagarote, Chinandega y Zona Deportiva. Lo interesante de esto es que los representantes de Nagarote hicieron la segunda parte del torneo Peewee, que hicimos el relámpago que se hizo en Nagarote. Ahí quedamos sus campeones. Para la tercera semana de noviembre o la cuarta, Chinandega se va a hacer cargo del tercer choque del torneo Peewee. Nosotros estamos enfocados en desarrollar el béisbol con los más pequeños. Tenemos la categoría juvenil y sobre todo, pues, incentivándolo. Vos nos has cubierto mucho con Vicente Padilla cuando inauguramos la Liga Infantil el año pasado. Estuvimos a Crabford hace poco, que tú estés presente, y a Jonathan no ha decidido. Para nosotros es un club muy importante porque el niño se interesa en ver imágenes de jóvenes, tanto prospectos como ejemplos para la juventud. Y entonces, como coordinador de deporte, estamos desarrollando todo lo que es el béisbol menor en zona deportiva. Estos proyectos, Garay, han dejado buenos resultados porque siempre que un equipo de zona deportiva participa en un torneo fuera de la zona, obtiene primero o segundo lugar. Cuando los torneos se hacen allí también son protagonistas. Es decir, que han desarrollado muy bien el béisbol. Trabajamos con bastante disciplina. Lo primordial que nosotros son los valores que le tratamos de inculcar a los niños. Disciplina, orden, respeto y trabajo. También, como vos sabés, nosotros jugamos fuera del país. Ahí los niños se desarrollan, pierden muchos complejos, van a aprender mucho. Y el nivel de nuestros niños, pues que ahí nacen, competimos en todas las ligas de Managua, en la Liga de la Alcaldía, en la Liga Café Presto. Siempre estamos entre los primeros cuatro equipos. ¿Cuáles son los proyectos que se vienen, Garay, a mediano y largo plazo, en lo que es el béisbol y softball también en zona deportiva? En lo que respecta a la Academia de Béisbol, vamos a cerrar con la categoría juvenil A, con un torneo del 24 de noviembre y al 23 de diciembre la clausura. Con los niños estamos ya cambiando de categoría de pibu y pasan a infantil A, donde los vamos a introducir a un torneo navideño. Ahí terminamos este año. En lo que respecta a las ligas de softball, estamos ahorita con todas las ligas recién inauguradas, que tenemos ligas mayores de 50 años, liga de novata, liga de la amistad con tres equipos, liga abierta y la liga que tenemos modificada, que es una de las más fuertes del país. La zona deportiva, Garay, me consta, se ha caracterizado también por llevar hasta estos niños, a los jóvenes que están comenzando su andar en el béisbol a grandes figuras. En un momento estuvo Crawford, como ya dijiste, Jonathan Weizsiga, que este año debutó con un Yanke, Vicente Padilla, que incluso va a volver a una profesional con León. Comentar esa gestión que ha hecho para que todas estas figuras puedan compartir un poco con los niños. Bueno, cuando estás en este medio, la verdad que tienes que ser muy inteligente, la verdad, tener los contactos y las relaciones necesarias para poderte llevar donde llegues. Es difícil tenerlos a mano, tantos compromisos, pero la verdad que de eso se trata. Tengo muy buenos amigos, por medio de Jonathan fue el papá de Stanley, que el hijo de él juega con nosotros en las ligas, en la juvenilidad. A Leonardo Crawford fue un tiempo que yo lo entrené antes que lo firmaran, y ahí trabajábamos con él todos los días en el Dorado. Entonces, tengo una muy buena amistad con él. Cuando llevamos a Sherlock Culver, jugamos un mayor a, un nacional en León. Entonces, ahí cultivamos una amistad y cuando tengo tiempo, cuando él puede, le damos una llamadita si nos puede acompañar con los niños. Y la verdad, hemos tenido muy buena relación con él. Con Vicente, pues, los choques interzonas que hacemos, él tiene su equipo de softball que se llama Andoyer. Nosotros sacamos una selección, nos enfrentamos y ahí fuimos cultivando amistad y ahí es donde yo aprovecho para invitarlo a compartir con nuestros niños. Son un hombre, es decir, que aprovecha, obviamente, todas las amistades y todos los círculos posibles. Y está bien porque los grandes beneficiados son los niños de la Academia Cachorros. Precisamente para ir cerrando la entrevista, si hay algún padre de familia que quiera involucrar a sus hijos en esta Academia, ¿dónde puede hacerlo? ¿Cuál es la forma que pueden inscribir a estos pequeños? Bueno, estamos en el costado sur de Galería. Ahí están las oficinas de zona deportiva, que para el próximo año nosotros estamos haciendo una reorganización con las academias para llevarlas un poco más allá de lo tradicional. Los invitamos a este bello deporte que ven a sus niños. Entre más temprano lleguen, ellos dan mejores frutos, porque a veces lleguen niños de 14 años y es primera vez. Pero siempre estamos abiertos a cualquier edad como Academia. Estamos aquí en Galería, esperándolos para que compartan con nosotros todas las actividades y campeonatos internos y Liga Federada y tanto fue del país que nosotros participamos. Bueno, muchas gracias a Fernando Garay, prácticamente de la casa, aquí en deportivos y, como he mencionado, me consta todo el trabajo que este señor y todo su equipo ha realizado en zona deportiva para, obviamente, desarrollar el deporte rey de los nicaragüenses, que es el béisbol y también esas ligas de softball, que uno disfruta muchísimo. Hay mucho público siempre que las ligas están disfrutando. ¡Gracias!